FAKE GRAN ORDER Así que comencemos Masters Como pueden ver aquí en la parte de arriba de la imagen se ve claramente los niveles de ascensión del Servant Orión Que a decir verdad lo único que me encanta de aquí es la postura del hombre osito Si lo pueden ver ahí, está pequeño Que primero está en su hombro, luego está en su cabeza durmiendo Y finalmente está haciendo una pose de batalla o de victoria como lo ven Y en el último está mostrando más y más fanservice de Orión Ustedes ya comprenderán si ya ven la imagen exactamente Bueno bueno, cabe recalcar que Orión es el pequeño oso cavernario que se encuentra ahí Mientras tanto la chica o doncella que pueden apreciar en la imagen es su compañera Artemis Que hace representación a la misma luna ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? Pues dice que al invocar a Orión, que fue un héroe en la mitología griega Por alguna razón verdaderamente extraña y desconocida La diosa femenina Artemis también vino junto con él O sea que invocamos a un héroe humano y una diosa juntos en una sola invocación Para hacer las cosas más extrañas, la invocación salió de una forma realmente especial Orión no se materializó como un ser humano Más bien como una criatura, un personaje de mascota Que realmente no se sabe si es una persona o una bestia Así que queda concluido que Orión es el pequeño osito Y la mujer de al lado es Artemis La diosa de la femenina de la luna Pasando luego de la imagen podemos calificar que su nivel de HP es realmente considerable Al igual que su nivel de ataque que siendo arriba de los 10.000 es bastante aceptable Su ataque al límite permitido es de 11.107 Y su HP es de 14.553 Sin duda es un guerrero que debe estar en primera fila de ataque En resumen les digo chicos que Orión es un serban que es únicamente un guerrero que pelea solo Y se fortalece únicamente a él mismo No está dedicado a ofrecer apoyo a sus compañeros de equipo Las cartas más efectivas a este serban son las cartas quick Ahora veamos sus skills para entrar a más detalles En su primer skill el afecto de la diosa nivel extraordinario Le permite incrementar su defensa por un turno Y su ataque y resistencia a efectos negativos por 3 turnos Con buen ojo veo que parte muy bien con un porcentaje considerable del 20 o 30% Hasta un 50% Yo recomendaría usar este skill solo cuando realices un combo quick O lances un overfantase Así para sacarle más provecho a este skill La segunda skill Lastos caprichosos Nivel A más Se enfoca en ocasionar daño extra a los enemigos del género masculino por turno Pienso que no hay recomendación para esto Simplemente creo que se puede usar en cualquier momento En cualquier turno Esta skill Luego está la última skill El ojo de la mente falsa Nivel B menos Esta skill tiene un doble efecto opuesto Es apropiado para evadir cualquier ataque que te perjudique solo una vez E incrementa el porcentaje del golpe crítico de este servan Bueno en resumen con todas estas skills Yo iría reservándola cuando esté por lanzar el golpe realmente crítico del servan orión A más no poder O bien cuando justo le voy a lanzar mi novel phantase Por desgracia hasta ahora en la versión japonesa Que ya van como dos años No parece que sus skills hayan sido mejoradas Me parece algo triste que hayan abandonado a este servan en sus mejoras Sin embargo por el lado positivo Su novel phantase Si se ha sido mejorado Llamado Triestar Amore Mio Esta dado que señala en un lenguaje diferente Sus efectos son Que su novel phantase Solo se dirige a atacar a un solo enemigo Ocasiona un daño bastante aceptable Un poco más del promedio Permite disminuir el poder de ataque del enemigo por 3 turnos También disminuye la carga o porcentaje del novel phantase del enemigo Esta parte si que es interesante Funciona como una especie de skill Para cambiar la situación que está en peligro a nuestro favor Ahora se dice que en el futuro tendrá un interlude Que le añadirá un efecto a su novel phantase Disminuir el poder crítico que puede ocasionar al enemigo por 3 turnos Y como ven Orión no es un servan hecho para ocasionar daño extremadamente a su enemigo Más bien es el de perjudicarlo a más no poder En esa parte si creo que se llamaría apoyo Yo le llamaría a Orión como un conjunto de mega skin Para aumentar las posibilidades de derrotar a tu enemigo Antes de que tus rivales se vuelvan más y más molestos Y estén listos para lanzar su novel phantase Algo último que quiero decir de Orión Es que va a ser realmente muy raro Que lo vayas a encontrar en un raid app más adelante En un sumo Es sabido que muchos esperan su regreso en la versión japonesa Pero aún después de varios meses Aún no se presenta Así que si amas a Orión con todo el alma O es tu personaje favorito del juego Te diría que aprovecharas la oportunidad del raid app Para ir detrás de él o ella Bueno en realidad son como dos personas a la vez Ya que va a ser bastante difícil que salga otra vez con raid app Eso no significa que no se vaya a poder conseguirla después Orión es un servan permanentemente Lo puedes conseguir cuando sea Cuando tengas la suerte de sacarlo Por el contrario no es un servan como Gildermesh Que si es limitado y no va a volver hasta el otro año Eso supongo Personalmente en este evento yo voy a ir únicamente Por la Craftsense del evento especial La que es de 5 estrellas Que está en el sumo Que te permite regenerar 500 de HP cada turno sin parar Bueno Master Eso fue todo en este video de análisis de Orión Sin antes decirle Que casi me olvido decirles Que os aconsejo no tirar en este sumo Hasta los días últimos de este evento Ya que he notado que en la fecha en que salió por primera vez Este evento A mitad de ellos se anunció la celebración de millones de descargas Y trajo consigo muchos cuarzos y tickets en su login bonus No es 100% seguro lo que les estoy diciendo ahora Pero ya que la versión global cumple al pie de la letra Todo lo que le sucedió a la versión japonesa en sus inicios Es posible que se anuncie a mitad del evento O al terminar Ya que el juego tiene muchas descargas Pueden que lo haga muy pronto Esta celebración Yo por mi parte Primero pasaré los 4 episodios del evento Y recién ahí voy a hacer mis sumos Para mayor seguridad También trataré de subir los diálogos al español de este evento Como me sea posible hacerlo Bueno Masters Soy Kumatetsu Y espero que hayan disfrutado de este video Así que les digo Hasta la próxima Bye